Se viene con la pelota Rius, no puede Dos Santos, se escapó bien, ni en la tensión puede venir el pase atrás, está el gol de Vargas, gol, gol de Argentino Juniors, el turbo Gonzalo Vargas, dice que Argentino es de gana Banfi en 1 a 0, pasados los 32 minutos de la parte final. Había demasiado orden en el partido y hay que quebrarlo con una acción individual como la que protagonizó Niel. De aquí pica a buscar ese pelotazo vertical, se saca de encima el defensor y con mucha lucidez lo encuentra en el área Vargas. Levantó la cabeza, ya lo vio, y una vez que tomó contacto con la pelota lo asistió al número 9, que no tuvo más que ponerle el pie y decirle andade.